El Panteón, el descanso perpetuo de los muertos, el Camposanto, la última morada de nuestros seres queridos, los que se adelantaron en el camino. El Panteón Hidalgo es albergue de mitos y leyendas, de misterios y de susurros inesperados. Los invitamos a conocer un poco más acerca de su historia. Según datos históricos, fue en 1845 cuando el presbítero Rafael Lomobono, cura de la parroquia de Tepic, entregó un informe al gobierno eclesiástico de Guadalajara, el cual hacía mención del panteón que todavía no llevaba el nombre de Miguel Hidalgo, sino que era conocido como el Camposanto, siendo ese el primer registro histórico que se tiene de la existencia del cementerio. Una particularidad que prevaleció hasta principios del siglo XXI fue la división del terreno en clases sociales. El área de primera clase comprendía de la entrada principal hasta la altura del mausoleo del general Leopoldo Romano, la segunda se extendía hasta el Osario, que se encuentra en la parte posterior de la capilla de Nuestra Señora del Refugio, y la tercera llega hasta la división entre el Panteón Hidalgo con el de los Fresnos. El corazón de este cementerio es sin duda el templo de Nuestra Señora del Refugio. Esta capilla permaneció en excelentes condiciones por más de 100 años, desde mediados del siglo XIX en que fue construida, hasta el 9 de octubre de 1995, cuando un fuerte sismo sacudió el estado de Nayarit. La capilla del Panteón actualmente está siendo restaurada. También digno de mencionarse en estas notas históricas es lo referente al Osario, original y tétrica construcción que se localiza al sur de la capilla de Nuestra Señora del Refugio, donde se encuentran los restos de las personas que murieron, y al no adquirir propiedad en el terreno, después de un tiempo determinado fueron exhumados, y es aquí donde fueron depositados sus restos. Otro de los terrenos destinados a sepultar a personas que murieron por una causa específica está justo aquí, a mis espaldas, porque en 1883 Nayarit fue azotado por la fiebre amarilla. Hay aproximadamente 60 personas sepultadas ahí para evitar la propagación de este mal. Las tumbas originales yacen justamente bajo estas, que fueron construidas unos años después. Muchos personajes ilustres reposan en un sueño eterno, en este lugar de gran historia para el estado de Nayarit. Los invitamos a pasear entre sus tumbas, sepulcros y mausoleos. Este es el lugar donde reposa el hijo de Agustín de Iturbide, quien fue el consumador de la independencia y primer emperador de México. Amado Fletes fue un personaje de excelente posición económica gracias a sus inversiones en la industria local. Murió en 1899 y esta, su tumba, es considerada una de las más hermosas del Panteón Hidalgo. Dedicado a la carrera militar, Leopoldo Romano se ocupaba de las Fuerzas Armadas en el Distrito Militar de Tepic y fue nombrado jefe político en 1886, ratificado por el general Porfirio Díaz, presidente de la República. Murió el 14 de mayo de 1897, he aquí su eterna morada. Y es aquí donde está sepultado el padre del poeta universal del mismo nombre, Amado Nervo, quien murió en 1883. Como todo cementerio, existen sus fantasmas y sucesos sin explicación. Algunas de las anécdotas que se cuentan entre los pasillos de este campo santo son las apariciones del caballo y el hombre de negro, además de la aparición de figuras espectrales que se presume fueron monjas, esto al interior de la capilla. Otro de los mitos nos dice que estar en el Panteón a las 12 de la noche nos hará acreedores a una gran fortuna, aunque hay que decirlo, son pocos los que se atreven a estar a esta hora en el Panteón. Todo esto forma parte de la historia y el misticismo del Panteón Hidalgo. ¿Será cierto lo que cuentan o será tan solo producto de la imaginación? Lo cierto es que quien cuenta sus fantasmagóricas vivencias logra que el oyente se estremezca. Tal vez usted tenga alguna historia que contar. Sea como sea, el Panteón Hidalgo es un compendio de historia y tradición, donde especialmente en estas fechas se abren las puertas para visitar a los que ya no están físicamente con nosotros, recordarlos y consentirlos como lo hicimos o como nos hubiera gustado hacerlo cuando estaban vivos. Detente un momento pasajero, ¿por qué te vas pasando sin hablarme? ¿Que porque soy de tierra y tú de carne, apresuras el paso tan ligero? Escúchame un momento pasajero, lo que te pido es corto y voluntario. Rézale un Padre Nuestro a mi sudario y prosigue tu marcha. Aquí te espero. Un Padre Nuestro